Y para todas las mujeres Y para las mujeres daicioneras Y para las mujeres daicioneras Comprende Nada que nomas me fijas Que te quedo poe pa' ir a Si yo te entregué Y no quieres mas de amor Vete por amor ¿Vete daylight? Vete por el amor que quieras mientras yo Voy a buscar una errada murida Voy a sacarte de mi sol, te acordaré Y mi amor, mi misterio Es que tú, que a mí no viste de verdad Siempre cumpliste por mi amor Todo el mundo lo sabía, menos yo Porque acepta que mi vida se lo pensó Para hacer la menor idea De mancharme a la vuelta Y mi amor, mi misterio Es que tú, que a mí no viste de verdad Es que tú, que a mí no viste de verdad Es que tú, que a mí no viste de verdad Yo no quiero más tranquilidad No te quiero compartir Si no tengo que vivir Y no quieres más de vos Verte por mi amor Es que tú, que a mí no viste de verdad Yo no viste de verdad Y no viste de verdad Y en mi no viste de verdad Y no viste de verdad Yo no viste de verdad Porque tú, que a mí no viste de verdad Siempre cumpliste por mi amor Todo el mundo lo sabía, y yo, que acepta mi vida, que no se da mi amor Abre los pies, pares de la guerra, en la calle de la puerta Y no regreses más Y no regreses más Mis amigas, mis amigos, ¿dónde están? ¡Escándalo Intocable! Bienvenidas, bienvenidos a la meta Gracias a todos los que nos acompañan esta noche, bienvenidas Bienvenidos a uno de ellos, que son mis compañeros de un servidor Quiero que se escuche el grito de la gente, que ya quería ver a Intocable por acá, Chicali Nos quedan contentos, amigos, vamos a hacer un recuento Desde las primeras grabaciones hasta lo más nuevecito, ¿ok? Bien, ¿con ganas, sí o no? Con ganas de cantar Con ganas de gritar Con ganas de emborracharse esta noche Que bueno que vinieron, los que no vinieron no saben del desmadre que se corrieron, ¿ok? Amigas, amigos, la noche de frescura